No, no, este, fíjate que dentro del set no habíamos, saber, no habíamos considerado la Navidad, este, porque digamos que ya lo habíamos diseñado así, y pues cuando lo hacemos, este, ya está bien estructuradito y todo, y no, no pusimos nada muy navideño que digamos, pero qué más navideño que el baile, o sea, invitar a la gente a bailar es una razón suficiente como para celebrar Navidad, ¿no? Claro, sí, no, es como para alegrarse, convivir, ¿qué opinarías de esto? ¿Los amigos invisibles son aquellos que no podrán reunirse contigo en estas fechas, fiestas, pero que estarán en espíritu con la gozadera? Bueno, siempre ha sido así, ¿no? O sea, para aquellos que nos han visto tocar en, bueno, obviamente en shows en vivo, que sabemos que en estos tiempos loquísimos de pandemia, pues estamos todos en esa espera, este, loca, interminable para volver a la normalidad, pero cuando no estamos, siempre aquellos que les gusta la música y los amigos saben y conocen lo que hacemos, siempre nos tienen en sus casas, pues en espíritu, en los discos, en los, en las, en las reproducciones por las plataformas digitales, y bueno, obviamente la Navidad también es una excusa como para, para que hacer, para que la gente haga que los amigos participen dentro de sus Navidades y dentro de su espíritu navideño. Y bueno, nosotros felices. desde que empezó la cuestión de la pandemia, ¿no? Con, con distancia social y todos los protocolos de seguridad y de prevención y todo, y de verdad fue una experiencia, o sea, fue como, fue como tener sexo después de tres meses sin nada, o seis meses sin nada, ¿sabes? O sea, o sea, fue muy rico, ¿no? O sea, fue muy rico, ¿no? Porque no solamente veías en la gente, ¿sabes? Esa necesidad de volver a conectar con, no solamente con tu música, sino con, con todo, pues, con gente. Y, este, este, en los streamings, quizás eso no se tiene, pero de algún modo es, es esa plataforma o esa alternativa que nos permite estar conectados con la gente a través de la música, y que yo creo que al final va a ser un formato que va a perdurar en el tiempo, va a evolucionar como una alternativa no solamente para aquellas personas que no puedan accesar o no pueden llegar a algún lugar en particular porque no pueden porque les queda muy lejos, etc. pueden llegar a un concierto, sino también es una alternativa de negocio para los artistas y para los promotores en este caso pues todo este tiempo nos ha permitido a nosotros seguir componiendo cosas nuevas hacer el lanzamiento de disco hace unos días lanzamos el primer disco que no estaba disponible para la gente y ese tipo de cosas mostrar en plataformas streaming, de repente cosas que venías haciendo desde principios de año que no pudiste seguir mostrando porque no se pudo este proceso de reeditar este disco lo quisimos hacer porque cuando nosotros lanzamos este disco este disco nos trajo la fortuna de que el disco lo encontró David Byrne en una tienda y David Byrne luego nos firmó gracias a ese disco hay muchas muchas variables que obviamente llevan a la compra del disco como por ejemplo que el disco tenía un error de tipeo y decía que el disco fue lanzado en 1985 fue en 1995 y la portada era un anime japonés una manga japonesa entonces el tipo pensó wow o sea como que una banda de 1985 que dice atípica la notóctona en el venezolano dance band con una portada de manga japonesa o sea esto tengo que comprarlo y escuchó pensó en ese momento que estábamos muy adelantados a la época por lo del año y bueno y nos llamó y cuando nos llamó pues estábamos en Puerto Rico en un festival y en ese festival pues este nosotros pensamos que era un amigo de nosotros que nos estaba echando carrilla por el teléfono y le colgamos el teléfono después volvieron a llamar etc todo un cuento muy divertido pero ese disco es el responsable de que estemos hoy aquí de algún modo lo que pasa es que cuando firmamos con David Byrne lo acabó una vez que salió The New Sound que fue el segundo disco pues nos enfocamos ya en el material nuevo que estaba saliendo y el disco quedó un poco olvidado porque como que no teníamos mucho tiempo ni cabeza para invertirle tiempo en lo que estábamos en eso porque estábamos muy ocupados estábamos muy ocupados haciendo lo nuevo y bueno se fue olvidando el disco y el año pasado nos comentaron pues mira el año que viene atípica el cumple de 25 años y pensándolo de verdad sabes como que llegamos a la conclusión de que valía la pena celebrarlo no solamente porque el disco no está disponible o sea yo me acuerdo que hace años intentamos vender en nuestras giras y vendíamos poco pero en realidad el grosso grande la gente que sigue la banda no tenía el disco y pensamos que era una una fecha idónea para celebrarlo para darle honor y para que la gente lo tuviese y viera de dónde venimos qué era lo que estábamos haciendo en ese momento etcétera bueno primero para dejar un poco claro lo que es remasterización dentro de todos los procesos de grabación es un disco la masterización es el último proceso es como es como cuando tú limpias un zapato y después le pasas un trapo para pulirlo la masterización es eso básicamente no es que es un proceso complicado ni nada por el estilo simplemente lo que se hizo fue agarrar el master original y recualizarlo y ponerlo más bonito y ponerlo más grande de manera que suene mucho mejor en la plataforma eso estuvo a cargo de Enrique González Müller que es un productor venezolano que está ahorita dirigiendo la cátedra de producción en Berkeley en Boston y Tom Houghton que es un ingeniero súper increíble con el que hemos trabajado en estos últimos tres, cuatro años en lo que hemos estado haciendo a nivel de contenido musical yo me acuerdo en aquella época obviamente estábamos muy influenciados por el acid jazz y obviamente teníamos estábamos en nuestros veinte años de edad o sea éramos mucho más jóvenes la energía obviamente que está en ese disco es algo que obviamente ya no tenemos ahora era otro momento en nuestra vida las canciones que están ahí reflejadas me acuerdo que preguntaste que si íbamos incluir algo en esa época cuando grabamos ese disco nosotros siempre teníamos en la cabeza como que no sabíamos cuándo íbamos a volver a grabar porque cuando nosotros grabamos ese disco no estábamos firmados con nadie entonces básicamente ocupamos todo el espacio que ocupaba el CD grabamos como dieciocho canciones los ochenta y uno ochenta y dos minutos de capacidad que tiene el disco los ocupamos y lo único que incluimos en ese disco es que hay ciertas canciones en las que todos los miembros originales de la banda los que están y los que ya no están presentan una canción y dan una breve historia de lo que para ellos fue la canción o qué experiencia tuvieron con esa canción en particular en cuanto a los cambios mira obviamente después de veinticinco años ha pasado no solamente mucho tiempo sino que ha pasado mucha música que ha influenciado la banda por muchos años cuando empezamos con el Asic Jazz te das cuenta que el Asic Jazz fue una pequeña ventana que se abrió a un estilo musical que es influenciado por un centenar de 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 otros estilos musicales pues eso como que nos abre una ventana y empezamos fue así como que wow como una revelación ver mira está el funk está el soul está sabes el disco music está este también la música electrónica por aquí metida entonces cada estilo en particular además sabes es como una ramificación interminable de cosas y estilos y de música que empezaron a llegar que no bueno que de algún modo nos convirtió en gente muy melómana y y otra cosa es que en ese disco como no teníamos conocimiento de de producción musical de cómo cómo se movía la industria de cómo este de cómo se debe grabar uno una canción sino fue una cosa muy digamos este muy novata inocente etc pero todo eso está ahí ahora no ahorita digamos que la única manera de extrapolar ese momento a lo que somos ahora es el show en general es la energía que se ve en los shows y lo que se hace en los shows pero en general o sea hay mucho mucha evolución musical y muchos años de experiencia diría yo que es lo que ha cambiado pues con los años obviamente este y con respecto al nuevo material fíjate que ahorita con todo lo que hablas de la era digital obviamente nosotros pasamos por prácticamente todos los formatos posibles ¿no? desde obviamente nunca nunca llegamos a la era del de vivir de los viniles y de los cassettes pero este si te puedo decir que este vivimos de CDs pero grabamos en cintas este el primer disco lo grabamos en ADAT que era como unas máquinas sincronizadas que se grababan con cassettes de VHS este mira yo creo que durante todo este tiempo el secreto o más que secreto yo creo que la necesidad es adaptarse ¿no? a lo que está sucediendo obviamente nosotros hemos sido protagonistas de algún modo de todas las subidas y las bajadas de la industria las crisis y las bonanzas y digamos que desafortunadamente de algún modo la curva siempre ha sido hacia abajo ¿no? con respecto a que a que con los años el valor de la música ha disminuido muchísimo o sea era de vender millones de CDs o discos a básicamente pagar una suscripción de 10 dólares anuales por toda la música que tú quieras escuchar que esté disponible en X plataforma ¿no? este y bueno adaptarse nosotros lo que hicimos durante todo lo que hemos hecho durante el último año y medio quizás ha sido este revertirnos de sacar CDs a sacar singles como para o sea de algún modo adaptarnos a lo que estaba sucediendo o las tendencias de lo que estaba pasando en la industria musical ¿no? y durante todo este tiempo lo que hemos pensado es que hacer una inversión en un disco de un solo trancaso este por 10 15 canciones este realmente no tiene mucho sentido puesto que los discos ya no se venden pues ya lo que ya lo que están son las plataformas pues entonces de algún modo quisimos explorar y hemos estado lanzando singles en este caso lanzamos Atypical porque es un disco que no está en las plataformas y que queríamos que la gente tuviera pero de algún modo lo que hemos hecho es irnos adaptando sin embargo durante todo este tiempo hemos estado componiendo y material para sacar un disco hay o sea hay bastantes canciones que nos gustan que nos encantan hemos estado trabajando con compositores nosotros mismos etcétera y justamente este este tiempo de pandemia pues nos ha permitido adelantar mucho trabajo y y quizás preparar todo para que el año que viene pues podamos lanzar algo que no estamos seguros todavía si va a ser un CD o si vamos a seguir lanzando single pero todo depende de cómo se comporte la no solamente la industria sino que pidan los fans también porque a lo mejor los fans se ponen bueno pero denos un disco un disco un disco un disco tenemos el material para sacarlo lo tenemos es que acomodarlo darle un concepto y sacarlo bueno nosotros vivimos la música realmente o sea literalmente somos uno de esos pocos artistas que podemos este o somos este testamento de que vivimos solo de la música pues o sea vivirla la vivimos este con nuestra vida con nuestra existencia este la escuchamos todos los días desde temprano este siempre estamos pendientes de lo que sale nuevo por ahí y como que de algún modo es como que parte integral de nuestra vida ¿no? y como que se podría decir que es un privilegio lograrlo ¿no? no es fácil para cualquier artista decir que se levanta todos los días y vive en una casa y paga sus cuentas y disfruta del arte no es tan fácil bueno por otro lado quiero invitarlos entonces a que se peguen este en este próximo show de la sala estelar de los amigos invisibles va a estar súper rico este ahí los esperamos y bueno espero que lo disfruten creo que va a ser el último show del año así que bueno no se lo pierdan ahí estamos pendientes listo pues muchas gracias hay muchos temas que me gustaría platicar pero pues por tiempo estamos limitados pero igual cualquier cosa que andamos y es un placer este haber hablado este en estas plataformas de Zoom verdad de las entrevistas es más fácil desde cualquier lado verdad acá desde Monterrey muchas gracias no no te preocupes gracias por el espacio por el apoyo y siempre siempre con cariño por allá ya nos veremos en algún momento